La Torá son los primeros cinco libros de la Biblia Hebrea. La palabra Torá también sirve para denominar la totalidad de la ley judía y de sus costumbres. La Torá es la base de 613 leyes judías. Como vemos, la Torá para la religión judía tiene una gran importancia. Tan es así que la Torá o los cinco libros de Moisés son el pilar para otras religiones como el Islam y el cristianismo o catolicismo. Estos cinco libros de Moisés, es decir, la Torá, están compuestos por los siguientes cinco libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si no alcanzaron a anotar, no se preocupen. De este ladito, de esta parte más o menos, les voy a poner todos los libros. ¿Vamos a hablar de esos libros, de los cinco libros de Moisés en este video? No. ¿Por qué? Porque quiero hacer un video por cada uno de los libros. Pienso que vale mucho la pena, porque realmente es algo amplio. Este video básicamente fue una introducción, hablar un poquito de la Torá para empezar a dar cabida a hablar de los cinco libros de Moisés. Muchas gracias por ver este video y espero no se pierdan los que haré sobre cada libro. Muchísimas gracias. Gracias.